Tío, estaba pensando en comprarme unos auriculares gaming, así con sonido envolvente y todo eso Pero es que después quiero que me quede como para poder comer y todas esas cosas ¿Sabes? Algunos, así que esté bien ¿Ves esos que están ahí mismo? Sí Pues esos son de Aukey Y están bien, están guay Pero estos auriculares no son gaming Sí, sí, los son Mira, enchúfalos un momento, enchúfalos, anda ¿Necesitas ayuda para enchufar? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tienen lucecitas RGB, qué guay Hola a todo el mundo, soy Ezequiel López ¿Me hacéis el favor de ser bienvenidos a One Tecno? Hoy vamos a hablar de los auriculares gaming que casualmente tengo aquí De la marca Aukey, son 7.1, sonido envolvente Los GH64 Difícilmente los vais a encontrar con ese nombre en Amazon Ya que no aparece por ese nombre Pero en su página oficial dice que son los GH64 Aukey especialmente la conocemos por hacer complementos o accesorios para móviles Y por lo pronto lo han hecho bastante bien Vais a ver varios de nuestros vídeos que tenemos en el canal De productos de Aukey Y estamos muy contentos con ellos Ahora vamos a ver qué tal les va en el mercado gaming de los auriculares En primer lugar vemos un diseño que es muy llamativo Lo de las luces RGB que no son configurables Por cierto, luego volveremos a eso Ya describen a qué público buscan con este producto Pero su diseño con curvas exageradas y distintos materiales despeja todas las dudas La zona de la diadema está cubierta por dos materiales Una parte de plástico y otra de aluminio Y en cada terminación tenemos la parte que conecta con los auriculares en sí Que está hecha de un plástico robusto Y de la diadema En esta zona nos damos cuenta de que los auriculares no pueden girar demasiado Así que no tienen preparada una posición para descanso ni nada Son 30 pavos, no nos podemos quejar Hay una curiosidad y es que aquí en el lado donde se une la diadema con el altavoz Hay algo escrito y pone... No sé si pone Scepter o Sipter Con doce Scepter significa cetro Y Sipter me recuerda a un tío que he buscado por internet Que se apellida así Y es un entrepreneur No sé si alguien tiene alguna pista de qué leches significa esto de allí Pues me gustaría saberlo La diadema es cómoda Ni mucho menos es la más cómoda Pero no se hace pesada llevarla muchas horas seguidas Se regula en altura al ponerse sobre la cabeza Algo que puede sonar bien Claro que sí Pero nos lleva al principal problema de este headset Los auriculares en sí son enormes Cubren muy bien la oreja Son calentitos De cuero Esto en verano hay gente que no le convence como a mí Pero bueno, el resto del año seguro que no le vais a poner Pegas a la comodidad Y la suavidad que ofrecen los cascos Sin embargo Por mucho que se regule la diadema Los altavoces son demasiado grandes Son muy toscos Y apenas se pueden regular De hecho, bueno Los auriculares en general Son demasiado grandes Son enormes Esto habrá a quien le guste A mí no demasiado Llaman mucho la atención Parece que tienes un casco puesto prácticamente Pero el hecho de que tengan Unos auriculares tan grandes Y que no los puedas regular bien Provoca que cuando te los pones Los puntos de apoyo no se distribuyen bien Por lo que es todo Lo que rodea la oreja Entonces a mí, por ejemplo Me presiona especialmente aquí Por encima de la oreja En la sien Es muy incómodo Tener algo apretándote aquí en la sien Durante bastantes horas No sé, quizás alguien que tiene la cabeza Algo más estrecha Que la mía, mi cabeza La considero normal tirando a grande Bastante Pero habrá gente que sencillamente Por la posición de la oreja o demás Puede resultarle más cómodo Porque la cabeza es más pequeña No tengo ni idea Lo que puedo deciros es que Al menos para mí Me ha resultado un tanto incómodo En no poder regular en altura Los altavoces Y que se te claven aquí en la sien No es un gran problema en sí Recordemos que son 30 pavos Pero sí que te aconsejaría probarlos Antes de comprarlos De alguna manera Tanto si algún amigo los tiene Y te los deja o algo Y ver si así realmente Estás cómodo con ellos En el auricular izquierdo Encontramos el micrófono extensible Que no se extiende demasiado Y tiene una luz azul fija Y que su calidad es bastante buena Luego hablaremos de ello Y en la parte trasera Una ruedecita para controlar el volumen Y un botón para activar Un modo de vibración de los cascos Que también luego mencionaremos Y por supuesto A los lados de los altavoces Encontramos una rejilla Con un símbolo en su interior Y la luz RGB Que va cambiando Entre siete colores distintos No hay posibilidad Para configurarlo Al igual que no hay posibilidad De configurar el sonido Luces, nada No puedes configurar nada Porque no hay software para ello Viene tal como está Y vas a tener que escuchar El sonido tal como es Por defecto No puedes regularlo Pero... Que son 30 pavos, tío Y sí Son 30 pavos Como iremos diciendo todo el rato Pero su sonido es realmente bueno Para este precio Ni mucho menos es de los mejores Pero me ha sorprendido Muy para bien Llega a un máximo de 97 decibelios Que es la media En auriculares del estilo Pero muy muy pocas veces El sonido se ha distorsionado Ha sido en ciertos puntos En algún juego En el que ha habido Mil explosiones a la vez O algo Y los graves Pues no se escucharon demasiado bien Pero es que esto puede llegar a pasar En productos de este tipo Y que tienen un precio Bastante mayor En general pues Se escuchan bastante bien Para mi sorpresa Sí, es un 7.1 virtual Como la inmensa mayoría De auriculares 7.1 Que vas a encontrar por ahí Todos son en realidad Dos altavoces estéreos Pero virtualmente Reproducen el sonido en 7.1 Y a ver Te meten en situación Te meten en el ambiente Escuchas el sonido De las pisadas correctamente Más o menos Por donde puede venir el enemigo Los ruidos Los distintos ruidos Que haya por el mapa Los escuchas bien Y te meten lo suficiente En el juego Pero quizás no todo Lo que querría Que me metiera en el juego Pero claro Estoy siendo un poco injusto Porque hablo de una experiencia inmersiva Que por 30 pavos Ya está demasiado bien Me estoy refiriendo A auriculares Que cuestan 100 euros Por ejemplo Y que me han metido De lleno en el juego Estos no lo han hecho Al completo Porque hay sonidos Que se pierden un poco Y demás Pero tío O sea que son 30 pavos Para escuchar música Están bien sencillamente Estaría mejor Que tuviera un software Para poder cambiar De modos De juego De cine De música Y eso mejoraría La experiencia Pero creo que queda claro Que han sido creados Específicamente para juegos Y que lo puedas aprovechar Lo suficiente Para los demás Y ya está Por cierto El botón de vibración Que comentamos antes Sirve para que los auriculares En sí Vibren cuando hay sonidos graves No sé si ayudará A la inmersión Pero por mi parte Solo me provocaba Cosquillas En las orejas Y tuve que desactivarlo Enseguida Ahora llegamos a mi parte favorita En todos los análisis De auriculares y demás Vamos a hacer la comparativa Entre el micrófono Del Aukey GH64 Y el micrófono Que siempre uso Para las comparativas Que es mi micrófono De locución El Rode NT-USB Para ello Vamos a leer Tweets De Josep Pedrerol Hola Fantástica audiencia Del chiringuito ayer Con un 5,4 Y 264.000 Espectadores de media Jugones Rozó los 600.000 Gracias Ufff Quiero tener Los próximos hijos De Cristiano Vamos Gracias a todos Por la fantástica Audiencia Del chiringuito ayer Líderes Cristiano De mi vida Hola Fantástica audiencia Del chiringuito ayer Con un 5,4 Y 264.000 Espectadores de media Jugones Rozó los 600.000 Gracias Ufff Quiero tener Los próximos hijos De Cristiano Vamos Gracias a todos Por la fantástica Audiencia del chiringuito ayer Líderes Cristiano De mi vida Uno de los tweets Que he mencionado Es falso No existe Pero a ver si sois capaces De distinguirlo En general En general Los auriculares AUK GH64 Son una buena apuesta Claro que tiene sus fallos Pero por ese precio Creo que cualquiera Esperaría algo peor Si los pruebas Y te resultan cómodos Pues sabrás pasar por alto Otros defectos Porque es que En cuanto a sonido Tanto el sonido De los altavoces Como el sonido Recogido en el micrófono Es una pasada Y puede servirte De muchísimo En el territorio gaming Creo que es una De las mejores compras Que puedes hacer Por ese dinero Gracias por ver el video